Hacía una escena muy delicada que iba avanzando minuto a minuto y se acaba de actualizar la información y no es nada la hueña. La ley SB4, esta que estuvo suspendida por algunas horas, que estaban con que se avanzaba o no, acaba de ser aprobada y va a aplicarse. ¿De qué trata la ley SB4? ¿Por qué en Texas? ¿Y qué significa no solamente para las personas que estén en calidad, pues quizá de ingresos ilegales, pero en general para los latinos y para los mexicanos? Daniel Cavada nos explica. Daniel, escuchamos tu reporte. Buenas tardes. Así es, Gabriela, como tú lo indicas, más de la política migratoria y justamente cuál es esta suspensión que se va a levantar por parte del gobierno de Texas y cómo es que va a repercutir en los migrantes. Y es que justamente se trata de esta ley, la cual se va a suspender mediante un tribunal que fue permitido a través de este martes 19 de marzo, el cual le da poder a la policía de arrestar a migrantes sospechosos de cruzar de manera ilegal la frontera. Esto permite a cualquier gendarme del estado de Texas llevar a cabo las detenciones de personas migrantes por una entrada ilegal al país, donde el tribunal entonces ordenará la salida de los mismos migrantes. El estado vecino da a conocer que tiene este derecho para llevar a cabo estas acciones, por lo que las propias autoridades del estado de Texas mencionan que se trata de una crisis migratoria, que por esto llevan a cabo estas medidas. El gobierno del presidente Joe Biden justamente ha presentado una demanda para llevar a cabo la anulación de estas medidas, bajo el argumento de que se está violando la autoridad federal, debido a que se está aplicando solamente en el estado de Texas y que perjudica las relaciones internacionales en ambos países y también, por supuesto, los países de donde son originarios los migrantes sancionados. Esta situación ha generado tensiones entre Texas, por supuesto, el gobernador Greg Abbott y el propio gobierno de Joe Biden, entre la situación federal y lo que dispone el propio estado de Texas en relación a si se anula o no esta ley y qué es lo que va a suceder. Y justamente el gobernador del estado vecino ha descrito estos sucesos como una invasión de migrantes por la fuerte crisis que se está presentando principalmente con la frontera del estado. A ver, esto suena muy delicado porque, por un lado, bueno, hay que recordar, es un estado republicano que trae un enfrentamiento grande con la administración demócrata de Joe Biden, pero aparte muy aparejado al discurso de Donald Trump. Y el problema todavía puede impactar más, decíamos, a la comunidad latina o mexicana, porque mientras investigan si estás legalmente internado en el país o en el estado, pueden detenerte incluso como padre de familia que vas manejando un vehículo llevando a la escuela a tus niños, tienes una imagen latina, las autoridades te van a indagar hasta que pruebes que eres o no tu estatus legal. Y suena complicado para uno de los estados que tiene una mayor población latina, quizá con el resto de los otros, quizá de los pocos con los que pueda competir, sería con Miami y con California. Pero esto está pasando en Texas y habrá que ver qué se registra durante las siguientes horas, Daniel. En efecto, Gabriela, como tú lo puntualizas, la administración de Joe Biden ha sido calificada por el gobernador tejano Greg Abbott con medidas muy laxas en cuanto a las tensiones migrantes y más cuando se ha dado todo este movimiento de los migrantes por la frontera de Texas y es por esto que surgen estas tensiones, las cuales no son de hoy, ya tienen por lo menos un año y medio o un poco más generándose estos conflictos entre el gobierno de Texas y el gobierno del presidente Joe Biden. Bien mencionabas, a mí todavía en la mañana me tocaba escuchar el discurso de Alicia Barsen a la canciller mexicana en la que ella felicitaba que el gobierno federal hubiera logrado contener esta ley. Este dato es muy nuevo, está trascendiendo durante las siguientes horas. La aplicación ya la veremos. Lo que le estoy comentando a usted, que creo que ya lo hemos manejado, ya lo sabemos y sobre todo los habitantes de Texas deben estar al tanto porque llevamos meses y semanas hablando sobre el tema es que ya no solamente la patrulla fronteriza o elementos de CBP o Homeland Security sino ahora cualquier policía tejano o cualquier elemento de seguridad tejano va a detenerlos hasta indagar y hasta estar seguros que se trata de ciudadanos norteamericanos legalmente viviendo en el país. De otra forma se les puede expulsar que haya errores, que tiendan a separar familias. Se quedaba todavía un poco, yo recuerdo el caso de cuando iban en vehículos del papá o la mamá que llevan los niños a la escuela y está todavía mucho por decirse en las siguientes horas. Nosotros estamos al pendiente, pero por lo pronto comentarles legalmente Texas está ganando o el gobernador con esto y se aplicaría la ley SB4. Te agradecemos tu reporte, Daniel. Estamos al tanto y estaremos al pendiente de las siguientes horas y cómo apliquen la ley las autoridades. Gracias. 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 Gracias.